Stumblewiz se hizo tan popular y de dónde salió o empezó todo eso y vieron lo que me acabo de hacer. Buenos días, humanos. Hoy vamos a ver por qué, 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 por qué... No me acuerdo, nada, es broma. Hoy vamos a ver por qué Stumblewiz se hizo tan popular y de dónde salió o empezó todo eso y vieron lo que me acabo de hacer, o sea, me acabo de marcar una jugada, pero increíble, o sea, no sé si el Stumblewiz la podría hacer. Bueno, para. No sé si conocen al Stumblewiz, que es un youtuber de Stumblewiz, ahora hablando de youtubers. No nos desviamos del tema, no nos desviamos del tema, que el tema es por qué Stumblewiz se hizo tan popular. Y todo empezó por el juego Fall Guys, no sé si lo conocen, pero sí, es un juego que salió para Play 4 y no sé si también para PC, pero bueno, ese juego se hizo muy popular. Ahora, ¿qué pasa? Que ese tipo de juego era así, era tipo como este, bueno, es casi igual, casi igual a Stumblewiz. Y se hizo popular justamente por eso, por ser tan simple, pero a la vez tan divertido. Es decir, así hay skins, así, y tenías que ir pasando... Uh, se remurió ese, y tenías que ir pasando obstáculos y cosas así. Ahora, ¿qué pasó? Stumblewiz tenía mucho futuro, mucho talento y nadie pensaba que enseguida iba... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Déjenme en los comentarios qué acaba de pasar ahí, porque no, porque no, no da, no da, no da perder así. En fin, no me desconcentro, no voy a, no me voy a enojar, no vamos a empezar a enojarnos ni nada, no nos vamos a quejar ni nada. Vamos a tranquilizarnos y vamos a empezar de nuevo y otra vez, otra vez vamos a seguir donde lo dejamos. Les decía que Fall Guys no aprovechó todo su potencial, ya que me parece que se dedicó solamente a la Play y a juegos así de PC. Ahora, ¿qué pasa? Que este juego sí aprovechó el potencial que Fall Guys no lo hizo. ¿Por qué? Porque, bueno, este juego sacó algo muy parecido a Fall Guys, por no decir casi una copia, y no solo eso, sino que además de ser casi igual... Uy, no pudiste saltar, amigo. Además de ser casi igual, lo sacó para móviles, que era lo que faltaba para dispositivos móviles. Y con casi cualquier... Ah, nada, que iba a saltar ahí, ¿viste? ¿Qué hace, amigo? ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? Amigo, re mala onda ese, mirá. Re mala onda, mirá, se están repeliendo, mirá, pelea de boxeadores, amigo. Bueno, no importa. Mirá, ay, ese es como yo, pero más noob. Jeje. Nada, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, pero Fall Guys no supo aprovechar eso de que es un juego para PC y para Play. En cambio, StumbleWiz sí. Sí, dijo, bueno, ya que Fall Guys hace juegos para Play, para Play 4, es decir, para esos tipos de consolas, yo me voy a hacer un juego para móviles. Y no solo eso, sino que casi en cualquier celular se puede descargar StumbleWiz. Y no solo eso, sino que... La hizo muy bien, porque tienen emotes, de a poco me parece que se va haciendo competitivo por los Pro Tips y porque ya empiezan a haber clanes en el juego. Y es como que, más que nunca, ahora va tomando popularidad. Y bastante. Eso. Así que nada, no solo es porque sacó un juego para móviles, sino porque es bastante fácil de entender a la primera. Y eso es muy importante. Ya que capaz que alguien que no lo entiende a la primera dice, bueno, ya fue, chao, jueguito, y lo desinstala. Dice que es juego más complicado y se va. En cambio acá es muy fácil de entender que es un juego de obstáculos y... Y bueno, eso. Porque además hay dos... ¡Ay! No me salió. Que además hay dos principales... No me está saliendo ese Pro Tips. Porque además... ¡Ay! No tengo tiempo para hacer Pro Tips. No voy a calificar, ¿no? ¿Estoy frito? ¿Estoy frito o no estoy frito? ¿Estoy frito o no estoy frito? ¿No estoy frito? Sí estoy frito, ok. Bueno. Porque además les iba a decir, es muy familiar a cualquier persona. Ya que... ¡Uy! ¿Qué otra vez esta publicidad? ¡Chera! ¿Otra vez esta publicidad? No me gusta. No me... No me gusta esta publicidad. Ok. Lo que iba. Perdonen porque soy... Soy de distraerme mucho. Tipo... Estoy jugando y capaz que me estoy concentrado más en lo que estoy jugando, en lo que estoy diciendo. Pero bueno. Ahora sí, seguimos. Y lo que pasa es que es un juego que es bastante familiar, ya que justamente tiene dos botones principales. Uno es para saltar y otro es para moverse. Es decir, es bastante familiar y es muy fácil de entender. Me parece que hasta un nenito de 6 años lo podría entender. Por ende, es como que es muy familiar hacia toda la gente. Y se entiende lo que hay que hacer que hay que... Además te muestras siempre que vas a jugar una cinemática de que hay que llegar hasta la meta. Y hay que pasar ciertos obstáculos. Entonces, bueno. Uno dice... ¡Ehhh! Entonces hay que hacer eso. Ok. Entonces, es muy familiar y muy fácil de entender. Eso es lo que tiene. No voy a pasar por ahí todavía. No, no me animo a tanta barbaridad. Ok, vamos a hacer así. ¡Uh! Qué bien, justito me salió. Ok. Vamos a hacer así. Vamos a saltar así. Eso, muy bien. Así que nada. Por eso es que yo creo que tomó popularidad. Básicamente porque es un juego muy familiar y muy fácil de entender. Y no solo eso, sino que es como el Fall Guys que fue tan popular ahí en su momento. Adaptado a dispositivos móviles. Es decir, para la gente que no tiene una consola, no tiene una PC, solamente tiene un celular. Bueno, puede aprovechar eso. Y eso la verdad que es bastante bueno. Tanto para la gente como para el creador o los desarrolladores de este juego. Ya que bueno, ellos facturan. Ellos ganan plata, dinero. Y nosotros nos divertimos. ¿No? Porque ellos ganan dinero a través seguramente de publicidad. Que como pudieron ver, luego de que terminó una partida me saltó un anuncio. Y bueno, supongo que ahí ganarán dinero. Porque no solo me salen anuncios de tipo Stumbleguis o relacionado a eso. Sino que también sobre otras cosas. Con que juegues un poquito de Stumbleguis ya vas a saber de qué estoy hablando. Y... Pero bueno, aunque no lo juegues también lo vas a saber. Porque es fácil de entender, ¿no? Es bastante fácil de entender lo que es un anuncio y todo esto. Y después, bueno, pueden ganar dinero, por ejemplo, cuando la gente... Cuando la gente recarga. Para, por ejemplo, comprarse un skin. O girar ahí en las ruletas. Y cosas así. Entonces ahí ganan plata. Y encima te lo cobran en dólares. Que bueno, está bien. Como casi todos los juegos, ¿no? Que se cobran en dólares. Por ejemplo, el Free Fire también es así. Ah, ¿y por qué hice un doble saldo? No quise hacer un doble saldo. Por ejemplo, el Free Fire también es así. Que cobra... Cobra en dólares. Cobra en dolarillos. Así que eso. ¿Para acá puedo aprovechar algo? Nada, pensé que había un pro tipo o algo así acá. En derecha, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda es a la izquierda, ok. Ok, llegamos, ¿eh? Llegamos, tranquilos que llegamos. Ahí está, llegamos. Así que nada, esa es mi opinión de por qué Stumblebee se hizo tan popular. Si ustedes tienen otra diferente o una opinión que complemente a la mía. O con respecto a la mía que yo tengo acerca de Stumblebee. Lo pueden dejar en los comentarios acerca de por qué se hizo tan famoso este videojuego. Bueno, una vez que les dije el tema del video. Vamos a disfrutar un poquito, ¿no? De este juego que es tan popular y que la gente lo juega. Yo justamente lo conocí por eso. No es que yo ya lo conocía y que dije, bueno, vamos a jugar acá un... Un Stumblebee para que la gente se diga... A ver si me sale este protip. ¡Ay, no me salió! Además tengo que llegar primero, no sé por qué hice eso. No sé por qué hice semejante cosa si tengo que llegar primero. Tipo, no sé. La flasheé, la flasheé y no. No, no da. Mira, podía haber ido primero. No sé por qué hice eso, no sé por qué hice eso. No sé. No sé por qué hice eso, no les tengo ninguna... No tengo ninguna defensa para esto. Encima, mirá, el otro ya llegó. Es que no. ¿Para qué voy a jugar? ¿Para qué voy a jugar, no? Si ya... Si ya está. Eso sí, puedo hacer una miniatura acá. Todo. Bien de chill. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Ya saben por qué Stumbleguis es tan popular ahora. Si tienen una opinión que complementa la mía, como les dije. Déjenmela saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video de Stumbleguis. Chau, chau. Suscríbanse y denle like, que es todo full gratis. ¿Por qué siempre voy acá a crear un grupo? Saluda a alienígena. Adiós, humanos. Dejen like y suscríbanse al canal de este otro humano, por favor. Chau, chau. Chau, amigos. Ya lo escucharon. Nos vemos. Chau, chau.